El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que el actor Héctor Bonilla falleciera la tarde de este viernes 25 de noviembre a la edad de 83 años y tras cuatro años de lucha contra el cáncer que padecía. En su cuenta de Twitter la Secretaría de Cultura emitió un mensaje sobre el deceso del actor. La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral de Limbal y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo Amanecer. Público, Fernando Bonilla, hijo del actor, posteó un mensaje en donde comunicó que su padre murió en paz y rodeado de sus seres más queridos. En la publicación, su hijo compartió el epitafio que el propio Héctor escribió para sí mismo hace algunos años. Se acabó la función, no estén chingando, el que me vio me vio, no queda nada. Amo la vida profundamente, tuve la fortuna de conocer a mi mujer, llevo 38 años de convivencia con ella, tengo a unos hijos que amo y siete nietos. Con esas palabras, Héctor Bonilla se describió en junio pasado, durante un homenaje que recibió en la Cineteca Nacional. Ese día el actor subió al escenario sin cabello pero caminando firme y rápidamente. Aclaró que no era por el cáncer en el riñón que padecía, para el cual no existe tratamiento, sino por el personaje que interpretaba. Miembros del mundo del espectáculo como Pati Chapoy, Héctor Suárez Gomis, Horacio Villalobos, así como la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, publicaron sus condolencias en sus redes sociales.